Estás que arrebatas preciosa, estás de lo más retrechera, estás tan bonita y graciosa que en lo cesairosa tu salmo genera. Estás tan soberbia y graciosa que luces, mi moza, tu gracia chistera. Cuando me miras morena, de dentro del alma, un girito me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa, guapa. Es que tu cara, Garena, me roba la calma con gracia chapa, te pediré hasta la muerte, guapa, guapa, guapa. Estás que da gloria a mirarte, estás que separa a la gente, estás como para adorarte y luego besarte, amor. Estás como para robarte, muy lejos llevarte, estás imponente. Cuando me miras morena, de dentro del alma, un girito me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa, guapa. Es que tu cara, Garena, me roba la calma con gracia chapa, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa, guapa. Es que tu cara, Garena, me roba la calma con gracia chapa, y te diré hasta la muerte, guapa. Guapa, 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 guapa. Guapa. Guapa.